...denunciado por Flavia Fusca, que entre las 3 y las 6 de la mañana se ausentó de su domicilio y al llegar encontró precisamente la puerta de ingreso forzada y varios electrodomésticos que le fueron sustraídos. La casa habitualmente tiene rejas, ya la pudimos observar, y sin embargo no fue ningún tipo de impedimento para que los ladrones ingresaran. Tal cual, tal cual. Si bien tiene rejas, fueron forzadas estas rejas y la puerta de ingreso. ¿Algún tipo de indicio al respecto? Estamos trabajando en el lugar. Por el momento, el personal del gabinete de prevención, juntamente con los peritos, están trabajando en el lugar y tratando de recolectar alguna prueba testimonial. ¿Esta persona denunció el hecho de que habían revuelto el domicilio? ¿Sabe ya aproximadamente qué es lo que se han llevado? Y lo que ella denuncia, porque estuvo acá en dependencia hablando con nosotros, es un televisor LCD de 42 pulgadas, un equipo de computación, también consola de videojuegos, tostadora, multiprocesadora y varios elementos electrodomésticos, más que nada. ¿En función de la cantidad de electrodomésticos, esto podría indicar que fue más de una persona? En teoría sí, en teoría sí, por la cantidad de elementos sustraídos.